¡Suscríbete al canal! 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 El conjunto de Sandia Sigma Está muy bonito Me recuerda a varios personajes de anime Con una combinación de varios personajes de anime Trae la bata de 21 El pelo de esta morra Que no me acuerdo cómo es Que es blanco La cara de Rukia Por lo menos a mí se me figura la cara de Rukia Está muy chula Muy chula Me gusta mucho Se ve muy bonita Y ahí la ponen Ultra Instinto Aunque con el pelo blanco No se nota Chancey tiene el pelo de otro color Eso podría ser una explicación Pero según yo no Según yo es el mismo color de pelo Está muy bonita Este está padrísimo de Jason Jason Faster Este me gustó mucho Está muy pero muy chulo Muy pero muy chulo Su personaje de la raza de Freezer Pero que en el tono de la Bueno de la raza de Zamasu De Zamasu directamente Zamasu fusionado Y mira lo elegante que se ve en esta foto Está para miniatura O sea mira nomás lo elegante Que se ve así de Amable caballero Vengo a partirle la madre O sea está muy padre Muy muy padre Muy muy elegante Muy chingón Muy maquiavélico Me gusta Me gusta Aquí otro de Yumi-chan Y esta está hermosa Definitivamente usa mod o algo Porque esto es del modo fotografía Pero se ve tan bien Y aparte está Mamei O sea Si está Mamei Quiere decir que usa mods Porque no tienen este torso En el Bueno tampoco estos gráficos Pero si O sea Definitivamente es mod Pero un buen mod Un buen mod Mira tenemos este Que es de Violet De Violet Que está igualito Bueno no igualito Tenía lo mismo Atuendo de Yumi Pero su personaje es diferente Y es lo que me gusta Que a pesar de que Son personajes diferentes Con un mismo conjunto Igual siguen luciendo diferentes O sea Ya sé que no tienen el sentido Lo que quiero decir Pero está muy bonita Muy bonita Estas nomás Estas también son de Yumi Digo del personaje De Mónica Pero hechas por Yumi Está Está padrísima Está padrísima Esta foto Estas fotos son hermosas En serio Hermosas O sea Mónica se ve más Mamei Pero a la vez Tiene estos efectos Del modo fotografía De Shinover Tradicional Y las texturas Es impresionante O sea Esto parece sacado De una película Bueno de un anime Del tipo Super Hero De ese tipo de películas Está Está muy bien hecho Muy muy bien hecho Aquí tenemos a Dracugeta Con este personaje Que está padrísimo Pero neta neta Padrísimo O sea Tiene atuendo de Seno Sama La peluca de De Zamasu No te iba a decir Que era del modo Beast Pero no Y también Bueno creo que Tiene atuendo de Seno Sama Directamente Está muy muy padre Muy buena Con muy buen contraste De colores Muy bien hecho Esto no es un conjunto Pero Está muy bueno Este meme De Bianca Mamada Está muy bueno Muy bueno Mira estas fotos Que tomó Vito No hombre Es que Vito Se luce Con cada conjunto Que hace Cada conjunto Que hace Vito Le queda mejor Que el anterior En serio Esto es como una especie De cosplay Entre el atuendo De Ryu De Street Fighter Y el atuendo De Gohan Está muy pero muy chido Me gusta Es muy muy original Le queda muy bien La combinación Y si bajamos Acá tenemos Al personaje de Vito Pelando contra Paikuhan Esto sacado del Lord De Miriscali No no está sacado del Lord De Miriscali Aunque está muy padre Las imágenes Muy pero muy padres Se dice de un Lord Se ve de un Lord Así le voy a dar Le voy a dar laicaso Laicaso Se lo merece Esto y mucho más A vos que si Este no sé ni Cómo se pronuncia El Akaiko Maeda No mames Eso suena Eso suena Medio invocación espiritual Pero el personaje Está padre Que es lo que cuenta Está padre Su personaje Así muy Muy fachero Con la gorrita La barbita El pelo largo Parece igual de Street Fighter Me recuerda un poco Una versión Una variante del Terry De Street Fighter De cómo se llama este juego De King of Fighters Terry Bogart Está muy padre Me gusta Me gusta Me gusta Pero me asusta Me gusta Pero me asusta Está muy chido Muy chingón Con habilidades cuerpo a cuerpo Se ve padrísimo Ya había enseñado El personaje de Violet antes Pero no lo habíamos visto En fase blue Y la verdad Es que está muy chula O sea Está muy muy chula Se ve muy bonita Se ve destellante Estos No sé que sea Pintura negra El traje Pues le hace reducir la piel Se ve muy bonita Muy radiante Así muy No sé si angelical Pero sí con así Tipo aspecto divino Pues por algo Es la transmisión divina Está muy bonita Estos de Vito También están padrísimos La de Chicori Con su ropa de verano Así que tenga Tipo cosplay Bueno no cosplay Sino que atuendo de verano Directamente Sin censurar Sin censurar No enseña nada Pero está muy bonita Muy bonita Y este Un atuendo más árabe Más al estilo Acá del Marimbus Está muy chida Muy muy chida Me gusta Acá hay otro de Vito Otra vez su personaje Pero ahora con el cosplay De 17 A esta le gusta hacer cosplay A esta le gusta hacer cosplay Tiene la Me parece ser el pantalón de pan Con la ropa de 17 Y los guantes De Creo que de Videl No sé Está muy chula Muy muy chula Se ve bien Esa foto le quedó Un poco borrosa Pero esta se ve mejor Si parece de lore Parece de lore De personajes El regreso de lore De personajes Mira nomás esto Mira nomás esto Otro personaje De la raza de Freezer Con un poder Inconmesurable Se aprecia Se nota la elegancia Se nota el diseño Se nota el cariño Mira nomás Mira nomás Es un muy buen diseño Me gusta bastante Le quedó bastante chido Me gusta como se ve Está Está imponente Está imponente Si parece así tipo Villano No puedo decirlo De Ay es que se me va La onda Se me va Se me va la olla Como dirían los españoles Está muy bonito Muy bonito Pero en sentido así De maquiavelito Esta es la Sally De Juni Que parece gemela De la personaje De Moni Que se llama Bianca Lucen igualitas Nada más que Cambia la ropa Obviamente Y un poquito De los ojos Pero de ahí en fuera Lucen igualitas Se ven muy padres Se ven muy padres Estas fotos están Muy bien tomadas Juni Y estas fotos También están Muy bien tomadas Por Killer R.T Muy bien tomadas Su personaje es O sea Es un tipo así Power Ranger Bueno yo lo veo Como forma de Power Ranger Como Power Ranger rojo Bueno su placenta y rojo Y mira esta foto Esta me encantó Neta me encantó Broly pelando Contra el Power Ranger rojo Que más quieres Está padrísimo Pero padrísimo Aquí dice Broly es Venom No sé si sea Venom Pero está muy padre Ahora entiendo Por qué lo dice O sea el conjunto Así tipo Inspirado en Venom Por los toques Rojos y negros Pero bueno Más bien el traje Completamente negro Con toques rojos Aunque Venom No tiene nada de rojo Según yo Pero está muy padre Mira este de Moni Todo fachero Todo elegante Todo así Papas fritas Mira nomás Así mostrando el Moni Mostrando el poder Mostrando lo que es Ser facha Aunque no estamos En fachayín Pero está muy padre Este de Moni Me gustó mucho Muy creativo Digo no No quiero decir A quién se parece Capaz me dicen No es que No me gusta Cómo se ve Se ve muy bigotón A mí me encanta Este está padrísimo Esta fase 3 Está padrísima Parece tipo hipster De Polanco Está muy padre Muy muy padre Este es enviado por Kat Está muy bonito también Bueno muy bonita La pose de gato De Kat envía uno Con pose de gato Está muy bonita Muy bonita Me gusta mucho Me gusta mucho el atuendo Tiene así cara inocentona Tiene cara de poder Está bueno O sea de poder De potencia No de poder De que pueda otras cosas Luego me alburean Hasta aquí No se vale No se vale Este de Ale Está padrísimo Este de Ale Está padrísimo En serio Con los así Levantando los dedos Así en símbolo de peace En símbolo de paz Los lentes La postura Lástima que no haya más fotos Porque Ale Es el experto en mods Y ahorita hemos visto Un par de mods muy buenos Mira este otro De Joarkin Ya es el tercero Que sale de Joarkin Este es un cosplay De Charlotte Me parece El de Super Hero Bueno no Super Hero Dragon Ball Heroes Dragon Ball Super Hero Es que no sé cómo decirlo Ese pinche No era Dragon Ball Heroes Si era Dragon Ball Heroes Si era Dragon Ball Heroes Ese pinche juego Dark Hit de Japón Que nunca llegó acá Afortunadamente Pero tenía muy buena animación Este que parece Tipo Dante Está muy padre Este que está Si parece inspirado En Dante Bueno Dante De Devil May Cry Está muy padre Muy muy padre Muy chulo En serio Este O sea tiene la espada De Dante Y todo O sea Sin alburros Si me auguré En cada video Este creo que también Es de Moni Porque tiene su personaje Esta si es Bianca Lo sé por los ojos Por los ojos Y por el atuendo Que trae Este creo que no tiene Ningún problema En mostrarlo Espero Porque viene más tapado De lo que viene mostrando Así que Yo creo que no tiene Ningún problema Lo voy a mostrar igual Está muy chulo El diseño Aquí Santi literal Le copió El diseño a Moni Pero se ve igual De bien su personaje Está muy bonito Bien hecho por Santi Y este también De Vito Que según yo Ya había salido En Fashayin Z Pero no lo puedo asegurar Peleándose contra Eishen Run Está muy padre Muy padre El traje de artes marciales Me parece que se llamaba O algo así Estaba muy chulo Y mira este creo que también Es de Vito Está muy bien hecho Este Como en trajes Saiyajin primal Algo así Está muy bien hecho Muy muy bien hecho Padrísimo Si parece como si fuera Como uno de los que Que se revelaron En contra de Freezer Que igual valieron verga Junto con todo el planeta Pero que se revelaron Está muy bien hecho Este también está Muy bueno de Vito Vito hace muy buenos Conjuntos Cabrón Pero muy buenos Usando la ropa de Yamcha Esos lentes futuristas Del torneo De artes marciales Está muy padre Muy pero muy padre Me gusta mucho Esta foto Sobre todo Ahí sacando el poder Del Yamchas Y otra vez El personaje de Violet Pero con otro conjunto Que la hace ver preciosa Sobre todo en fase dios O sea Esta fase dios rojo Está hermosa O sea Neta hermosa Me gusta mucho Como se ve en mi rescali Pero me gusta ahorita Cómo se ve más En el personaje de Violet Esa armadura La cola saiyajin Todo luce precioso En esta En esta saiyajin Está muy bonita Muy muy bonita No hombre Otra vez El innombrable Innombrable Por precaución Tiene unos conjuntos Pero neta preciosos También Esta debo admitir Se ve bonita Pero no es tanto Que se ve bonita Sino que se ve Se ve bueno el diseño O sea No sé cómo explicarlo No parece Dragon Ball Sino que parece así Un tipo villano De algún animacista Y los futurista No sé si explicarme Tal vez no acabo de vivo Algo así Algo así se me figura Está muy chato Tipo Cyberpunk Cyberpunk 2077 Algo así se nota Está muy bien hecho Y me gusta Me gusta Y te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también Que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascali No sé quién hizo este Ahora vamos a checarlo Este Este no sé por qué Me dio risa Está bien por los Los ver Los ver El francés Que no es francés Está muy chulo Es que no sé Por qué le veo cara de chango Le veo cara de No sé por qué Está padre Pero está simpático Me recuerda Este sí No es por Mencionar otra vez La La El torneo de artes marciales Del otro mundo Pero me recuerda A ese tipo de personajes A unos chaparritos Que salía ahí Y está igualito Por los cuernitos Y todo Pero no sé por qué Le veo cara de chango Le veo cara de chango Se ve muy chistoso Y está muy padre el diseño Lo que sea cada quien Muy original Mira otro Este sí está modeado O sea Ese pelo no está en el juego Pero no me importa Está muy bien hecho Muy muy bien hecho Este mod Casi ni se nota Que es mod De hecho O sea Cualquiera que jugara Al juego Diría No no es modeado Si fuera su primera vez Pero sí está modeado Está muy bien hecho Este mod O sea Es un pelo Poco habitual Pero está muy bien hecho Me gustó Me gustó el diseño Los ver Me gustó No manches Ojito Ojito Literal Ojito Literal Ojito Hizo a Dio Y este Dio Yo lo había visto En línea El otro día No sé si por ahí Tenga la foto todavía Le tomé foto Ahí estaba Dio Dio Brando Muy padre Con el Zagualdo Está muy bien hecho Muy bien hecho Excelentazo conjunto Me encanta Me encanta Vamos a darle otro corazón Un corazón no es suficiente Hay que darle dos Mira nomás Esto Está preciosísima Está preciosísima Es la Bianca En fase 4 Neta que los mods Hacen cosas Pero impresionantes Imagínate Mi Rizcaldy En fase 4 Original No Estaría padrísima Este está hermoso En serio Hermoso 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 Primoroso Un solo corazón No es suficiente Insisto Es bellísima Y mira Aquí te llevo Al bigolo Al bigolo Al bigolo Al bigolo Rizcaldy buscando ser funado Una vez más Está bien Está muy bien De hecho Este gosmon Y está muy bien Muy muy bien hecho Lo que sea cada quien Lo que sea cada quien Está muy bien Y mira Vito Repite Con el dark Baco Super Saiyan 3 Está muy padre Siempre me gusta Cuando estos conjuntos Tienen máscara Nada más por eso Los pongo Es que la máscara Los inhibe de emociones Los inhibe de expresiones Lo cual los hace Tan intimidantes Tan impotentes Digo imponentes Tan poderosos Tan impresionantes Está increíble O sea Es increíble Y con la fase 3 Solamente reluce más La fase 3 O sea tiene todo lo que me gusta Así aspecto robótico La cara Bueno La cara tapada por la máscara La fase 3 Todo está perfecto En este conjunto Un corazón no es suficiente Insisto Uno no es suficiente Es más Vamos a ponerle también Uno especial Porque me gustó demasiado Vamos a ponerle el Uff Sigma mode A huevo Y yo no soy desgraciado Yo no soy desgraciado Yo no iba a decir nada Sobre este conjunto Nada malo Ningún chiste Pero ojito Dice que es el namequiano De la selva Yo no lo dije Lo dijo ojito Ahí dice Ahí dice Él dice que es el namequiano De la selva Yo no voy a decir más A mí me parece un conjunto épico Porque la verdad El tono negro De la piel del namequisei Siempre me ha gustado Como se ve Se ve muy poderoso Y con las señales de Broly Todavía más Pero el chiste Se lo aventó ojito Fúnenlo a él No a mí Y ahora pasamos Con la sección De dibujos En donde tenemos Este hecho Por el innombrable El cual no puedo mencionar Porque como digo Es innombrable No por él Yo estoy seguro De que su nombre No tiene nada de malo Pero chance Y si lo digo Y YouTube lo interpreta mal Pues algo malo pasa Así que nos quedamos Con el diseño Que está muy bonito Muy bien hecho El dibujo Dice que es Su tercer dibujo En este estilo de Rock Ball Pero está muy bonito A mí me gusta Me gusta Me gusta Acá tenemos El PNG De Dark Vito Está muy chido El Dark Vito Muy muy chido El Dark Vito Este hecho por ¿Quién es este? ¿De quién es este? Kai De Kai Kai Bueno yo creo que De Kai Kai No estoy seguro Pero está muy bonito Muy bonito Muy chulo Creo que es una Es una morra No entiendo Estoy mostrando una funada Pero se ve muy bonito Se ve muy bonito Vamos a darle Vamos a darle corazones Uno no basta Hay que darle dos Hay que darle dos corazones Este hecho por Dark Giovanni Son unas manos Tengo entendido Pero están muy bien hechas Es muy difícil dibujar manos Y más animarlas Mira nomás estos Maraén Se veían todos los dibujos Pero chulos Chulos Chulitos Recochonchitos No manches Qué dibujazos Qué dibujazos Maraén Neta Qué dibujazos Aquí tenemos este demon Aquí tenemos este demoni El cual está muy bonito Muy pero muy bonito Está muy muy chulo Es que se me fue el pedo Porque literal Acabo No sé si eso lo quité en edición Pero literal Acabo de cortar a Discord Sin querer Bueno más bien a OBS Está muy bonito el dibujo Este de Mina Está muy chulo Está de lo más chulo Este de Bueno este ya lo había visto Debo admitirlo Ya lo había visto Fue hecho por Pandoro Obviamente me gustó No voy a decir más No voy a decir más Porque hay Los que siguen Los que están en el server Ya saben qué fue lo que pasó ahí A mí me gustó mucho el dibujo Y ya Mira este de Valdés Este de Valdés Dibujo random Dice Me encantan los dibujos Hechos a lápiz Les quedan muy chidos Y este está padrísimo Es de su personaje De la raza de Freezer Con un atuendo así Tipo superhéroe Tipo No sé cómo describirlo Mira este Está buenísimo Este también fue hecho Por Kai Me parece Muy bonito Muy pero muy bonito Este de River Está igual padrísimo Este 100% canon Gohan Beast Contra Goku Que por alguna razón Se está pelando en el manga De Dragon Ball Super No tengo ni idea de por qué Pero está muy muy bien hecho El dibujo Es 100% canon Y me gusta Me gusta Este supuestamente Es un dibujo Si si es un dibujo Es que no parece O sea si parece dibujo Pero a lo vez no parece dibujo Está muy bien hecho O sea parece Bueno está sacado De una foto de Xenover Está muy bien hecho Hecho por Mati Mati Legend Zetakai Muy muy padre Mati Muy bien hecho Este dice Hikaru Que es cagada Pero a mí me gusta No sé qué es Es una morra de las chidas Este está precioso Este está precioso Hecho por Yana Qué bonito Dibuja Yana Por algo tiene su canal A huevo Por eso Por eso Si 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 No es porque Porque me sobornaron No 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 A mí no me sobornaron No me sobornaron No la neta La neta La neta si me sobornaron Pero me sobornaron con estos dibujos Así que lo merece Lo merece Está muy bonito Muy bonito Boceto rápido de Vegeta Muy bien hecho Joder Porque hablé como español Ahí no tengo idea Pero es que Espera Tiene cara de español No sé Está muy bien hecho ¿Eh Moni? Me gustó mucho Este está padrísimo Wey Este está padrísimo Igual hecho por Yana No hombre Qué bonito está Qué bonito dibujo Qué bonito dibuja Yana Cabrón Qué bonito Este igual hecho por Valés Qué bonito dibujan todos En el server Cabrón Neta Qué bonito dibujan todos En el server O sea Yo soy el único Que no sabe dibujar Wey Soy el único Que no sabe dibujar Y me da coraje Porque todos dibujan padrísimo Ay mira Este otro de Jicar Está bonito Ya me di cuenta Que no es morra Que es morro Por lo menos Yo le veo más así Forma de morro Pero sigue estando así Sigue estando padre Sigue estando padre Huevo Yana sabe dibujar furros Yana sabe dibujar furros Yo ahora me quiero meter Con los furros Así que vamos a darles Un likeazo Y seguimos adelante Acá tenemos otro de Jicar Igual muy bonito Muy bonito De verdad Parece que va corriendo Está muy bien hecho Este dibujo Está muy padre Este de Vito Este de Vito Está muy padre Cabrón Qué padre dibuja Vito Qué padre dibuja Qué padre dibujan todos ¿Por qué Rascal Y no dibuja así ¿Por qué? Este está buenísimo Está muy bonito El Goku chiquito El Goku chiquito Esto está muy bien hecho Está muy bien hecho Cabrón Nombre Nombre Impresionante Impresionante De verdad De verdad Muy bien hecho Estos de Vito Es que a Vito le encanta Presumir sus dibujos Y lo hace con justa razón Todos sus dibujos están padres O sea Todos están padres No hay un dibujo que digas De Vito Está feo Está mal hecho Le falta algo Le faltó esencia No Todos los dibujos de Vito Están bien hechos Están perfectos Tienen de todo De todo De todo Vamos a darle encima Acá hay otro de Yana Los de Yana Están preciosos también En serio O sea Es que el server Está lleno de tanto talento Está lleno de tanto talento Que neta Neta Pero hermoso Hermoso Ah y esa es la Esa es la versión terminada El otro no está terminado Nombre Padrísimo Pero padrísimo Que impresionante Este es hermoso Hermoso En serio Que no puedo Describir lo bonito Que se ven los dibujos De todos O sea Son preciosos Este es del personaje De Violet Pero hecho por Vito Y es impresionante En serio Impresionante Y aquí tenemos El personaje de Yana Dibujado por Maraen Maraen Neta Tiene un talento Se tarda Se tarda Por lo que vi en las fechas En hacer los dibujos Pero es que Les pone un detalle Les pone un corazón Al arte Que en serio Es impresionante Es impresionante O sea Los dibujos de Maraen Son increíbles Son increíbles Neta Increíbles O sea Bellísimos 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 Ya para terminar Hay que terminar bien Chinga Hay que terminar bien Con este dibujo Hecho por Manu Es un edit Es un edit meme Así de mi riscali Güey Y está buenísimo En serio Buenísimo Muy bonito Muy bonito Muy próximamente Va a ser emoji No sé si Ah si Va a ser emoji Va a ser emoji Va a estar muy bonito Va a estar muy bonito Chau Réal Chau Gracias por ver el video.